...tocado con su 4-2-3-1, que prácticamente es un 4-2-4. Arrancó la batalla en el Bernabéu. Primer balón para Puyol, retrasa para Piqué, presiona Benzema, también lo hace Di María. Balón para Valdés, que va de lujo con los pies. Toca para Puyol, primera pitada también del Bernabéu ya con la pelota en juego. Juega Valdés. Valdés entrega, ojo que regala el balón ahí a Di María. Di María se la va. El rechazo de Ozil. Otra vez rechaza Benzema. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Del Real Madrid! Valdés hace, la de hace algunas temporadas. El Zamora entrega mal el balón. Se la va Di María. Di María chuta. El rechazo le cae a Ozil. Ozil chuta. El rechazo le cae a Benzema. Y el gato saca la zarpa para marcar el primero. Primer minuto de partido. Golpea el Madrid. Real Madrid 1. Fútbol Club Barcelona 0. ¿Y cómo lo ha celebrado el banquillo del Real Madrid? Casi casi no le ha dado tiempo ni a sentarse todos de pie como si el gol hubiera sido en el último minuto. Y posición absolutamente legal porque Piqué es el hombre que deja a Benzema, que rompe el fuera de juego y deja a Benzema. Viene a enlazar Messi porque no está rajando la bola arriba y está Messi. Messi entre 2, Messi entre 3, Messi entre 4, la deja. Viene Alexis en la frontal. ¡Alexis! ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Del Fútbol Club Barcelona! Marca Alexis pero la jugada es de Areo Messi. Se va de uno, de dos, de André. Mete el pase en profundidad para Alexis. Alexis cruza ante Iker. Marcó el explosivo chileno. Real Madrid 1. Fútbol Club Barcelona a 1. Lo viste bien Antonio. ¿Hasta dónde bajó Messi a buscar el balón? Se fue a su campo a buscar el balón porque arriba estaba muy pendiente lo que hace entrar desde él. Y desde ahí es de donde hace muchísimo daño. Slalom en velocidad, regateando 2, 3 contrarios y visión de juego rapidez por su velocidad. La jugada de antes también tenía mucho peligro, ¿eh? El balón ese que le ha quitado Iniesta. Ahí está otra vez Iniesta. Corta el propio control. ¡Xavi al rechace! ¡Gol! 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 ¡Del Fútbol Club Barcelona! Marca Xavi. El balón quedó muerto en la frontal. Engancha el derechazo. Golpea en un jugador. En medio de la trayectoria a la portería. Despista Casillas. Golpea en el palo. Con suspense. Pero gol del Barça. Manda el Barça en el Bernabéu. Real Madrid 1. Fútbol Club Barcelona 2. Marcelo, ¿no? Sí, Marcelo. Y si antes hablamos de los detalles, fíjate los tres goles que nos han venido, ¿no? Todos detalles puntuales. Este es un balón que no era un balón difícil para Iker Casillas. Y sin embargo ese rechace como envenena ese balón. Y otra vez, gracias a que el campo está tan sumamente rápido. Le hace el lío. Le cambia el ritmo. Le cambia la dirección. Maneja el Barça. Juega la pelota para Messi. En campo del Madrid. Ya viene Kadira. Ahí está Messi. Messi abre la pelota a la derecha para Alves. Alves lateral del área y la pone... ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Fábregas, gol! ¡DEL Fútbol Club Barcelona! Marca Sesc. Marca Fabregas. La jugada a parte en campo propio del Barça. Toca y toca. Llega Alves. Mete un centro al segundo palo. y la cabeza de Fabregas casi en plancha hace el tercero para los de Guardiola Minuto 20 de la segunda parte Real Madrid 1 Fútbol Club Barcelona 3 Es la acción perfecta, es matarle al Madrid con sus propias armas Pero fíjate Enrique que Fabio Contrao intenta hacer falta a Iniesta no lo consigue y a partir de ahí nace la jugada de Iniesta Ese cambio de dirección Gracias por ver el video